Hoy recibimos la noticia que todos los metenses estábamos esperando, que era recuperar la movilidad en la vía al llano 24 horas con seguridad para quienes la transitamos. Así vamos a reactivar la economía de nuestro departamento y de la región Llanos. La solicitud al Gobierno Nacional, a la ANI y al concesionario es seguir agilizando las obras que se requieren para que esto no vuelva a suceder. A los colombianos los invitamos a que visiten el META. Aquí los estamos esperando.